Más de 2.700 migrantes han llegado a las costas del sur de Italia en las últimas 24 horas, según las autoridades. Mientras que cerca de 2.000 personas desembarcaban solo en la isla de Lampedusa, donde los albergues de acogida están desbordados, la Guardia Costera localizaba los cadáveres de siete personas, tras el naufragio de dos pateras en aguas próximas a la isla de Malta. Informaron también que 10 migrantes de esos naufragios fueron rescatados, según la prensa local. En territorio peninsular, en la región de Calabria, llegaron en la tarde del viernes otros 550 migrantes. La Guardia Costera de Libia interceptó el sábado una embarcación con migrantes a bordo en el mar Mediterráneo. Un video filmado por SeaWatch mostraba una embarcación de la Guardia Costera y una lancha neumática acercándose a los migrantes en alta mar. Tras perseguir la embarcación durante más de una hora, los guardacostas devolvieron a los migrantes a Libia. ¡Gracias!